Este 24 de marzo las selecciones de Uruguay y Perú se enfrentarán en un encuentro determinante para ambas selecciones en Montevideo. Y si bien es cierto que la mayoría de veces le fue mal a la blanquirroja de visita ante los uruguayos. También sabe lo que es sumar en tan difícil cancha. Para encontrar el primer triunfo de Perú ante Uruguay en su cancha tenemos que remontarnos a las eliminatorias para el Mundial de España 82. En aquella ocasión Perú ganó por 1 a 2 con goles de Guillermo La Rosa y Julio César Uribe y para Uruguay descontó Altemar Victorino. Uribe, de los hacia atrás, balón movido para Díaz, Morales cortando, recoge por el derecho Duarte, Duarte, ataca Perú, Velázquez, tocando Barbadillo, Velázquez. ¡Atención, Puebla, Velázquez, tocando Barbadillo! ¡Atención, Puebla, Velázquez, tocando Barbadillo! ¡Atención, Puebla! ¡Atención, Puebla! ¡Atención, Puebla, Velázquez, tocando Barbadillo! Desde el número 4, Morenga. ¡Mano! ¡Mano! Pasaron 18 años desde aquella vez, para volver a sumar en Montevideo, en las eliminatorias para Corea Japón 2002 la selección sacó un empate a cero. Y la última vez que Perú ganó en Uruguay, fue rumbo a las eliminatorias de Alemania 2006 en el denominado Centenariaso, en aquella ocasión la bicolor tendría una gran actuación imponiéndose por 1-3 con los goles de Norberto Solano, Claudio Pizarro, y uno más de Jefferson Farfán. ¡Gol! Otro pelotazo habilitado, perfecto. ¡Qué gol! ¡Por Dios este gol de Pizarro! ¡Sí! 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 ¡Gol! 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 ¡De Perú! ¡Lo hizo Pizarro! A los 19 minutos del primer tiempo, pone Perú 2, Uruguay 0. Y Magalitio se desprende, se agarra, ojo. Pelota dentro, ahí está, se viene el gol, ¡sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Perú! Lo hizo Pizarro, a los 16 minutos del segundo tiempo. Atención, 0-3 el partido. ¡Cabe destacar también que por eliminatorias las selecciones se enfrentaron 18 veces en las cuales Perú perdió en 10 ocasiones, empató en 3 y ganó 5 veces. La derecha es la orina de HunterX, la crossover es el 1-1 ojo y 5 veces.